Hace más de 15 años que Nintendo revolucionó la industria del videojuego, ampliando el público de este medio y colándose en hogares muy diversos de todo el mundo. Para muchas familias, el lanzamiento de Wii supuso que la consola pasaba de estar en la habitación de los jóvenes de la casa a ocupar un lugar en el salón. El éxito de la consola con controles por movimiento vino dado en gran parte por Wii Sports, un juego deportivo tan divertido como directo y accesible, tanto los jugadores habituales como los padres, la abuela y el chaval que todavía no sabía leer podían coger el mando y liarse a raquetazos. Ahora Nintendo planea recuperar aquel espacio privilegiado en las reuniones familiares y en las quedadas con colegas con Nintendo Switch Sports. El título que llega a precio reducido el 29 de abril no pretende volver a inventar la rueda. Es un party game deportivo continuista con las mismas bazas y defectos que el resto de la saga y, tras probarlo en multijugador local durante unas dos horas, tenemos claro que la fórmula sigue funcionando, que sigue siendo divertidísimo y, en cierto modo, que está rodeado de una sensación de nostalgia hacia una era del videojuego que algunos consideran un punto y aparte positivo y otros un momento casi catastrófico. Nintendo Switch Sports incluye desde el día de lanzamiento 6 deportes, tenis, bolos, chambara, voleibol, badminton y fútbol. Además, en otoño se añadirá el golf con una actualización gratuita. Habrá que en la selección de deportes se parezca menos variada que la de Wii Sports, con tenis, béisbol, bolos, bolseo y golf. Y, sobre todo, se puede arquear la ceja al comparar la cantidad de disciplinas con la de Wii Sports Resort, que tenía 12. Pero lo cierto es que, una vez con el mando en la mano y la correa bien ajustada, los 6 elegidos se perciben bien distintos, ya que incluso los más similares se diferencian en el ritmo. Hay deportes más orientados a la velocidad de movimiento y otros a la precisión. Empecemos por los deportes que vuelven de anteriores entregas. El tenis, en nuestra opinión, sigue siendo el más divertido y accesible de todos, ya que no hay que pulsar ningún botón. Todo depende de cómo se gire la muñeca a la hora de dar el golpe para hacer dejadas, globos, etc. Y el momento en el que se le dé a la bola. Como siempre, los zapatares se mueven automáticamente hacia la bola. El único cambio aquí es, sin embargo, bastante fundamental. Ya no vale con agitar un poquito el mando de la Wii para dar el raquetazo. Se nos obliga a realizar todo el movimiento con el brazo. Esto provoca que haya que anticiparse mejor a los golpeos, que en espacios reducidos sea más complicado jugar 4 personas a la vez y, no menos importante, que acabemos con más agujetas. Los bolos en su capa superficial parecen inalterados. De hecho, la novedad principal está en que el multijugador local para 4 jugadores puede ser simultáneo, con la pantalla dividida en 4. Además, también hay un modo con pistas alocadas que no hemos podido probar y el multijugador online permite competir hasta 16 jugadores. A la hora de dar efectos a la bola, es tan o incluso más preciso que en Wii Sports Resort, juego en el que se usaba el accesorio Motion Plus. Sin embargo, sigue un cambio. Hay que mantener pulsado gatillo después de lanzar la bola. Parece algo nimio, pero nos costó bastante acostumbrarnos a que ya no hay que soltar el botón. La decisión, en cierto modo, quita una pizca de realismo a esta disciplina, pero todo sea por evitar otra vez que mandos voladores acaben destrozando televisores a lo largo y ancho del mundo. En cuanto al Chambara, es una adaptación y evolución del kendo de Wii Sports Resort. Armados con una espada de goma espuma que replica nuestros movimientos con un solo Joy-Con, el objetivo es golpear al rival y bloquear sus ataques evidentemente para tirarlo de la plataforma en la que combatimos. Es el juego más dinámico y tenso del conjunto, un equivalente al boxeo de la primera entrega de la serie, pero más preciso y entendible. Y con el oponente adecuado, uno de los más divertidos y cansados. Pero más allá del cambio de nombre, hay otros cambios. Ahora se puede utilizar una espada normal o una de energía. La segunda pega menos fuerte, pero al bloquear ataques se carga y permite hacer potentes ataques giratorios verticales y horizontales. Además, con dos Joy-Con se puede usar espadas dobles de energía, que aportan dos cosas. Primero, un toque estratégico extra, pues no se puede golpear ni defender con las dos espadas a la vez, pero sí mover para amagar y confundir al rival. Segundo, la genial posibilidad de fliparse de manera ridícula frente a la pantalla. Pasando las nuevas disciplinas, quizás el badminton parezca redundante estando el tenis, pero una vez con la raqueta virtual en la mano la sensación que da es muy distinta. En este deporte no hay dobles, los partidos son de uno contra uno. Además, la pista es bastante más pequeña que en tenis. Esto, junto a una mayor velocidad, provoca que sea mucho más dinámico y que, volviendo a esa distinción que hacíamos antes, sea un deporte de velocidad más que de precisión. Aunque, por supuesto, aquí también se tienen en cuenta los giros de muñeca y alguna pulsación de botón para dar distintos efectos a los golpes. El voleibol, por su parte, se convertirá en el deporte favorito de muchos en situaciones concretas. Se juega con un joy-con por jugador, que sirve para todos sin necesidad de pulsar botones, sacar, recibir, colocar, rematar y saltar. Aunque en los mates sí se tiene en cuenta la dirección en la que movemos el mando, aquí lo importante no es ni el efecto que le demos a la pelota ni la velocidad con la que movamos el mando, sino el timing, el hacerlo en el momento justo. Sin embargo, su virtud es también su mayor problema. Los partidos siempre son de dos contra dos. Cuando un multijugador local, a cuatro se crean situaciones dinámicas donde la comunicación entre los participantes es constante, pero en solitario se puede percibir lento y hasta aburrido, ya que la mitad de las acciones las hace la IA. Una IA, por cierto, que en todos los deportes se puede ajustar con tres niveles de dificultad. Por último está el fútbol, el deporte rey y el que probablemente cause más discrepancias entre unos y otros jugadores. Evidentemente, no es un simulador de ningún tipo, sino que se inspira en Rocket League para poner en el estadio un balón gigantesco con unas físicas un tanto alocadas. En el modo principal se puede jugar dos contra dos y cuatro contra cuatro. Son obligatorios dos Joy-Con por jugador y se usa la palanca para mover el avatar, los botones para saltar, correr y pasar y el movimiento de los mandos para patear y golpear con la cabeza. Esa distribución de las acciones resta algo imprescindible de este juego, la accesibilidad, que cualquier persona pueda coger el mando y saber qué hacer sin demasiadas explicaciones. Pero además el deporte en sí mismo es menos dinámico y divertido de lo que nos gustaría, aunque quizás en multijugador online para ocho sea más entretenido. Dentro del fútbol está el modo duelo, que básicamente se trata de una tanda de penaltis donde, a más aciertos consecutivos, más pequeña se hace la portería. El Ginkick aquí está en el uso de la cinta para la pierna de Rainfit Adventure, que también se incluye en la versión física de Nintendo Switch Sports. Los chutes se hacen directamente moviendo la pierna. Puede picar al jugador en multijugador, pero es un modo tan sencillo que en principio no le vemos mucho recorrido. Por cierto, en verano se lanzará una actualización que permite usar la mencionada cinta en los partidos estándar de fútbol. Tal y como explicamos antes, solo hemos jugado a Nintendo Switch Sports en multijugador local, ni en solitario ni en línea. Sin embargo, sí podemos hablar de un cambio para el juego en solitario que, sobre el papel, no nos convence. Aunque evidentemente las anteriores entregas estaban pensadas para el juego con otros jugadores, el sistema de puntuación que nos hacía ganar puntos con las victorias y perderlos con las derrotas nos hacía picarnos contra la CPU. A más puntos, mejores oponentes. ¿Quién nos recuerda aquel endiablado enfrentamiento contra Birdo en el tenis de mesa de Wii Sports Resource? Aquí esto se pierde, en parte, ya que la dificultad de la CPU la elegimos nosotros. Decimos en parte porque ese sistema se ha dejado para el modo online, un sistema de ligas en las distintas disciplinas en las que participarán todos los jugadores del mundo y que está por ver cómo de bien funciona, pues una baja latencia es fundamental en este juego. Los puntos ahí obtenidos se podrán gastar en ítems de personalización cosmética para los avatares que estarán en una tienda que rotará cada semana. Si bien los avatares añaden muchísimas más acciones de cambio facial, corporal y de vestimenta, nos ha parecido que tienen menos personalidad que los Mii, que también se pueden utilizar aquí. Aunque no tiene mucho que comentar, en lo gráfico y artístico es un juego que simplemente se ve bonito pero sin muchos alardes. Su objetivo parece ser recordarnos a cómo se vía Wii Sports en su momento, pero con muchísima más definición y detalles, claro. Para quienes rememoran los tiempos de Wii Sports, Nintendo Switch Sports lo tiene todo para volver a hacer esa experiencia sólida. Un juego genial para pasar un rato muy divertido frente a la consola con amigos y familiares tanto con experiencia en videojuegos como con aquellos que le tienen pánico a los botones de los mandos. Lo que está por ver es si traerá de vuelta la revolución que fue en su día al juego de Wii. El original fue todo un exitazo, primero porque venía gratis con la consola y segundo porque la máquina solía estar en el salón. Aquí se pierde obviamente la gratuidad, pero también el modo de uso de la consola, ya que la mayoría de las Wii del planeta no están conectadas al televisor del salón, sino que están en la mochila o en la mesita de noche de sus usuarios. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este video, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que os digamos cuándo, o para que se nos notifique mejor dicho, cuándo subimos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. ¡Suscríbete al canal!